Estamos desde la feria de Meditech en compañía del ingeniero Diego, de la empresa Amarei Nova Técnica. Diego es la persona encargada de manejar el robot DaVinci, un robot de alta tecnología, muy novedoso. En Colombia creo que hay como unos dos o tres, ¿verdad? Hay cuatro. Hay cuatro actualmente, me comenta acá el ingeniero. Vamos a mostrarle esto a todos nuestros suscriptores de ingeniería de bioservicios de nuestro canal de YouTube, para que conozcan realmente de que hay mucha tecnología en nuestro país y cómo él nos va a ir explicando muchas cosas importantes del robot. Te escuchamos. Muy buenas tardes. Como comentaba el ingeniero, mi nombre es Diego. Soy el ingeniero especialista del sistema de cirugía asistida por robot DaVinci. En este momento nos encontramos acá con la consola del cirujano. Esta consola es donde el cirujano se sienta a maniobrar el sistema. Desde aquí genera los movimientos necesarios para realizar las intervenciones quirúrgicas a los pacientes. Controla toda la parte de energías, la cámara, los movimientos y todo lo que él realiza para los procedimientos. Este sistema está compuesto por tres partes. Hay otra parte que es el carro de paciente. El carro de paciente está compuesto por cuatro brazos. Esos cuatro brazos se utilizan para colocar los instrumentos y la cámara y en ellos realizar todos los movimientos, replicar cada uno de los movimientos que se realizan acá en la consola del cirujano. Y adicionalmente trae un carro de visión que tiene una pantalla adicional para los asistentes a la cirugía y donde se interconecta todo el sistema. ¿Cuáles son las manos del médico, Diego? Coloca las manos en estos manipuladores. Entonces aquí coloca las manos, coloca sus dedos y aquí hace los movimientos. ¿Y qué le muestra en la pantalla? En la pantalla, en esta pantalla lo que podemos ver es toda la información del cirujano. Entonces el cirujano cuando llega a operar con el robot, lo que hace es colocar sus datos, acomodar el robot de acuerdo a su altura y las energías, los movimientos como los va a realizar y todo lo correspondiente al funcionamiento del sistema y ahí queda registrado. Para eso es esta pantalla que está acá. Esta parte que está acá es el visor. Aquí el cirujano coloca su cabeza, ve una imagen en tercera dimensión con una magnificación de 10 veces y eso le permite a él ver la anatomía de una manera más adecuada y realizar la intervención con mayor seguridad. En la parte de abajo encontramos los pedales, los de colores son para las energías, para manejar energía monopolar y bipolar y los negros son el que tiene el dibujo de la cámara, es para realizar los movimientos de la cámara. Arriba encontramos uno que tiene unas flechas para reacomodar los manipuladores y al lado izquierdo encontramos el que tiene como una S, nos permite hacer el intercambio de los brazos porque él manipula dos brazos a la vez. Entonces con ese hace un intercambio y utiliza el tercer brazo para mejorar la intervención. ¿En qué hospitales o clínicas de Colombia tenemos este equipo? En este momento se encuentran instalados en cuatro instituciones aquí en Bogotá, en la clínica Marley, en la clínica Chayo, en la Fundación Santa Fe y en el Instituto Nacional de Cancerología. ¿Y hay otras ciudades de Colombia que lo tienen? No, en Colombia hasta el momento se han instalado todos aquí en Bogotá. Todos en Bogotá. ¿Y qué otros países de, no sé, Centroamérica, Sudamérica puedan tener también esta tecnología? En Brasil, en Brasil en este momento instalaron ya 100 sistemas. ¿100? 100 sistemas. Claro, claro. En Venezuela hay, en Ecuador hay, en el único país de Latinoamérica donde no hay ese, en Paraguay hasta el momento. En Panamá me dijeron que también había uno. En Panamá también hay uno, en México hay, en Estados Unidos pues que es el país de fabricación y en Europa también hay instalados. En este momento hay más de 6.000 sistemas instalados alrededor. Ingeniero, cuéntenos un poquito en qué consiste el mantenimiento de este equipo y cada cuándo se le debe hacer. El mantenimiento preventivo del equipo se realiza semestralmente. Cada seis meses se ejecuta un protocolo que da la fábrica. Es un protocolo de más o menos de cuatro a seis horas, en donde se ejecutan varios programas, este sistema de conecto computado, y ejecuta ciertos procedimientos para evaluar que todos los movimientos, que todos los sistemas se encuentran funcionando adecuadamente. ¿Y ese tablero que tenemos ahí arriba, qué nos muestra? El sistema viene con cuatro salidas de video, las cuales nos permite visualizar en pantallas externas lo que yo estoy, lo que está haciendo el cirujano en la consola.